El Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba realizó esta semana un pormenorizado informe sobre la intención de siembra para esta campaña de trigo en la provincia de Córdoba. Hay factores que indican la posibilidad de tener una cosecha récord dependiendo siempre de los mercados, de los precios y factores agronómicos, aunque todo dependerá de la lluvia que tenga este cultivo. Desde el Departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba realizamos la primera estimación de lo que va a ser la próxima campaña de trigo 20-20. Con más de 200 localidades renovadas, el resultado de esta estimación indicaría que se van a sembrar en la provincia de Córdoba 1.481.000 hectáreas con el sur. Esto equivaldría a un recorte del 10% respecto al ciclo pasado, pero sería similar al promedio de las últimas cinco campañas y superior al promedio de la última década. Al cierre del mes de abril, la tendencia de intención de siembra local se opone a la de algunas fuentes privadas a nivel nacional. En términos absolutos, se dejarían de sembrar con trigo en la provincia de Córdoba 154.000 hectáreas, lo que marcaría un quiebre en la tendencia asista que mantenía la superficie del cereal en las últimas campañas. Es importante destacar que en todos los departamentos de la provincia recortarían su superficie a implantarse con trigo. Si bien el precio de cosecha es tentador, con valores cercanos a los 171 dólares para la posición de diciembre 20-20, lo que más está influyendo en la decisión de sembrar o no trigo es la disponibilidad de agua en el perfil, la cual en este momento es limitada, por lo que las lluvias de las próximas semanas son el factor más importante que va a definir la superficie final a implantarse. A su vez, en el mediano plazo también encontraríamos condicionantes, ya que los cronósticos que elabora el Servicio Meteorológico Nacional y otros institutos de investigación del clima a nivel mundial coinciden que para los meses de la siembra, mayo y junio, encontraríamos precipitaciones por debajo de la normal. En tanto, para el invierno, el fenómeno inenso se desarrollaría en una fase neutral. Finalmente, para la próxima primavera, por el momento se esperan condiciones de neutralidad, pero con probabilidades que van aumentando progresivamente hacia una fase en línea, lo que en nuestro territorio indicaría que las lluvias serían inferiores a la normal y que podría condicionar la respiración del agua en suelo para los próximos julios festivales. En lo que respecta al valor esperado del trigo, los contratos de futuro marcan valores cercanos a los 171 dólares para la posición de diciembre 2020. Dicho valor es superior al precio de la campaña anterior por 3 dólares y se encontraría levemente por encima del precio promedio del trigo a cosecha para las últimas 11 campañas. Aún a pesar del incremento de los derechos de exportación que se dieron a partir del 14 de diciembre del año 2019, el valor de 171 dólares es el segundo más elevado en los últimos siete años para la época de cosecha. Un año atrás, durante el mes de abril, se comercializaban contratos de futuros con posición a diciembre de 2019 por 163 dólares, inferior al precio que actualmente se pacta por un valor de 8 dólares, por lo que puede decirse que el precio del cereal es un indicador positivo para esta época de siembra. Por último, agradecemos a todos los colaboradores que han brindado datos en el último mes de abril y que han permitido la realización de estas estimaciones. Si querés saber más sobre tendencias climáticas, humedad de suelo, lluvias o precios, podés ingresar a la página de la Bolsa de Cereales de Córdoba y leer los informes completos.